Agustín Canapino concluyó una temporada de debut exitosa en la IndyCar con el equipo Juncos Hollinger Racing y la pregunta es ¿sigue o no sigue la Indy? eso es lo que vamos a tratar en este vídeo para el grande premio en español bienvenidos la temporada debut de Agustín Canapino en la Indy llegó a su fin después de GP de Laguna Seca y su décimo cuarto puesto final no hace justicia el rendimiento que mostró el argentino sobre todo en la competencia que cerró el campeonato Canapino sorprendió en la clasificación cuando estuvo a las puertas del Fast 12 y clasificó en el puesto 13 aunque debió partir décimo noveno por una penalización de cambio de motor así todo el domingo llegó a cabo una carrera de recuperación que lo dejó con posibilidades de podio y hasta de victoria en Laguna Seca hasta que un toque con su compañero de equipo Karun Aylott le dañó el alerón delantero y lo obligó a retrasarse en las últimas vueltas de todas maneras a pesar del sabor amargo que tuvo la carrera por el toque de su compañero de equipo su puesto 21 final en el campeonato le permitió ser uno de los 22 premiados con el leader circle que otorga un premio millonario a los equipos por la labor destacada de sus pilotos en el campeonato de la mano de Canapino junco hollinger logró la ansiada suma de un millón de dólares que nutrirán el presupuesto para la temporada venidera de la indie y la pregunta es si o no sigue a gustín canapino en la indicar en diálogo con grande premio en español ricardo juncos director del junco hollinger contó que tanto aylott como canapino no tienen definida su participación en el equipo en 2024 y con respecto a la situación del argentino que solventa su asiento con medio de aportes privados y el ente estatal de turismo visita argentina la incógnita por el momento está dada por lo que pueda pasar en las elecciones nacionales del país según juncos si el apoyo de visita argentina que corresponde a un 10% del total se mantiene sin alteraciones la continuidad del argentino será un hecho no obstante debido al calendario electoral la confirmación de la continuidad de visita argentina como sponsor sólo se podría concretar a fin de año lo que genera una complicación para el piloto por un tema de tiempos de cualquier manera y al no tener asegurado el monte estatal juncos está trabajando moviendo hilos para poder concretar acuerdos y trabajando en la continuidad de canapino el talento el carisma y la buena recepción que estuvo en la categoría también abrieron puertas y oportunidades en eeuu que permitirían también la posibilidad de tener un respaldo por esa vía por lo pronto juncos hollinger dejó una imagen positiva en 2023 con chances de ganar su primera carrera en la indie y con un canapino que logró parciales muy interesantes en varias pistas a lo largo del año y con un décimo segundo lugar como mejor resultado así concluyó un año exitoso de adaptación para el argentino que aguarda aún la confirmación de su temporada de despegue en la indie 2024 si te gustó este vídeo dale like deja tu comentario y hacerle clic a la campanita para no perderte ningún vídeo de grande premio en españa un abrazo ah 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 a Gracias por ver el video.